¿Por qué si no hay yankee que sepa ubicar nuestra nación? Nosotros nos tragamos todas sus pelis de acción ¿Por qué comemos hamburguesas y bebemos caca loca? Si ellos nunca se han zampado una tapita de chitorrán Y es que pim pam pum, bocadillo de bush para el hambre mundial Pim pam pum, tropas especiales en Pakistán Pim pam pum, holocausto a los palestinos Por exigir la tierra que bush vende a los judíos ¿Y pa' qué sirvieron los gritos por doquier? De no a la guerra Si un monito con petróleo pudo encender la hoguera ¿Y pa' qué tanta cacerolada? ¿Pa' qué tanta onona y cafeana? Si al mosquito americano no la ahuyenta ni la után Pues pa' dejar bien claro que aquí no hay yo que no calle Y mientras haya muerto saldremos todos a la calle Que la unión hace la fuerza Voy más alta nuestra voz Para darle a todos los fachas en los morros una cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!